En cumplimiento con el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública estatal, la Secretaría de Cultura reafirma su compromiso con los derechos humanos, la igualdad de género y la erradicación de la violencia. En concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz y otros marcos legales, la Secretaría de Cultura seguía por principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Considerando la importancia de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia de género, la Secretaría de Cultura se pronuncia a favor de un entorno libre de hostigamiento sexual y acoso sexual. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de Belén do Pará, el Convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Federal del Trabajo son fundamentales en esta postura de cero tolerancia. En este sentido, la Secretaría de Cultura asume el compromiso de implementar acciones para prevenir y erradicar cualquier acto de hostigamiento sexual y acoso sexual. Nuestro objetivo es crear espacios libres de violencia para el personal y todas las personas usuarias de los bienes y servicios culturales que ofrece esta dependencia. El respeto a los derechos humanos y la igualdad son fundamentales en el desempeño de nuestras funciones. La Secretaría de Cultura se suma al esfuerzo conjunto para eliminar conductas que atenten contra la dignidad de las personas. El hostigamiento sexual y el acoso sexual son conductas que vulneran la dignidad de las personas. Están definidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su práctica se considera un delito de acuerdo con el Código Penal de Aplicación en el Estado. El personal de la Secretaría de Cultura debe abstenerse de realizar conductas de acoso sexual u hostigamiento sexual, entre las que se encuentran hacer proposiciones sexuales y condicionar la situación laboral, realizar comentarios ofensivos sobre el cuerpo o la sexualidad de las personas, así como cualquier acto que vulnere la dignidad. En caso de presentarse estas conductas, se aplicará el procedimiento del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, cuya atención de primer contacto es brindada por la unidad de género de la Secretaría. El procedimiento se realiza con enfoque de perspectiva de género de manera prioritaria y confidencial, garantizando los derechos humanos de la persona en calidad de afectada y de la persona presunta agresora. La Secretaría de Cultura suscribe este acuerdo, promoviendo la difusión del protocolo, la capacitación preventiva y la firma de una carta compromiso por parte de las personas servidoras públicas. Exhortamos a todas y todos a contribuir en la promoción y salvaguarda de un entorno libre de violencia para la construcción de una sociedad igualitaria.